En casa preguntan por ti Yo les digo que te perdí Todo fue culpa mía Me siento tan porquería Burlaste de mí Sácame en cara que ya eres feliz Hasta amiguita yo vi Que hablaba mal de mí Le dije que es mala mía Que ella razón tenía Ahora se he burlado a mí Sacándome en cara que soy infeliz Y por mi madre que yo quiero olvidarte Sí, pero son más las ganas de desnudarte Aquí, baby Esta mierda ha sido un proceso Dame un break que ya estoy en eso Aunque prefiero Levantarme con uno de tus besos Y por mi madre que ya quiero olvidarte Sí, pero son más las ganas de desnudarte Aquí, baby Esta mierda ha sido un proceso Dame un break que ya estoy en eso Aunque prefiero Levantarme con uno de tus besos Viendo tus historias en Instagram Cuando jangueo te olvido Pero vuelvo y te recuerdo Cuando los días se van Ya tus fotos en mi espejo no están Ya no quiero sentirme solo Pero te pienso cada vez que enrolo Y me cago en tus recuerdos Si te veo con otro me muerdo Sácame en cara que merezco llorar Que antes dolía pero ya te da igual Te convertiste en un hijeputo Y sé que todo fue por mi culpa Es un proceso Olvidar tus besos Por mi madre que yo quiero olvidarte Sí Pero son más las ganas de desnudarte Aquí, baby Esta mierda ha sido un proceso Dame un break que ya estoy en eso Aunque prefiero Levantarme con uno de tus besos Este debe ser el infierno Y a tu mano dice que soy el yerno En la mente imagino todas las poses Y me siento como anoya si te doce Acabao de dejarle el corazón a mil Baby, vuelve pa'ca que yo quiero un refill Al instante Te fuiste después que me acostumbraste A ti yo fui el primero que celo Y ahora extraño hasta su pelo Si la perdí fue por celo Si tú la ves por ti celo Y yo quiero que ella vuelva a mí Y yo quiero que ella vuelva a mí Ya no quiero olor Ya no quiero olor, no es free and chill Con la metiche de tu amiga te manda a decir Y ahora es que yo quiero olvidarte Sí Pero son más las ganas de desnudarte Aquí, baby Esta mierda ha sido un proceso De un break que ya estoy en eso Aunque prefiero Levántame con uno de tus besos Ella estuviste dentro de su Mal Editoral Word Ich me sate Lo que has detto Variante Sueluja Yo quiero que ella Espeque Pocah Suelta Yo quiero que ella Suelta